Hola, el día de hoy les traigo un haul por el título del video, si ya sabrán o si vieron mi último video sabrán que yo les diré que mi próximo video sea este, iba a ser donde les iba a mostrar un poquito de las cositas que estaba comprando para mi apartamento y creo que ya no necesito explicar nada más, así que vamos a empezar La mayoría de estas cosas yo las ordené online, entonces voy a hacer lo mejor que pueda para buscar los links y dejárselos en la cajita de descripción por si están interesados La primera cosa que les quiero enseñar, bueno esto no lo ordené en línea, pero es lo más cerca que tenía por aquí alrededor mío Lo acabo de comprar en Walmart, así que estoy segura que lo puedan encontrar en cualquier Walmart Entonces es esta almohada que están viendo aquí Y de enfrente se mira así y de atrás se mira así, lo que me gusta es que la puedo usar de los dos lados Solo le tengo que cortar como que el tag de acá arriba Yo hace tiempo andaba buscando una de estas almohadas que fuera así como de pelito y súper suavecita Lo que me gusta de esta es que, no sé si pudieron ver que es como que blanca pero si la hago así no sé si pueden ver que tiene como this Y hace algún tiempo andaba buscando una de estas almohadas que fuera así como peludita y suavecita y me encanta porque no sé si la voy a usar en la parte de la sala o en la parte de mi habitación porque mi habitación va a ser como tonos de plateado, blanco, grises y así Ahí van a ver cuando les haga como que un pequeño tour La siguiente cosa que les quiero mostrar es esta alfombra que no se la puedo enseñar aquí porque está muy larga y grande y pesada Pero les voy a poner aquí un video para que la puedan ver Y es una alfombra que Dios me encanta La compré en una tienda que se llama allmodern.com Entonces la pueden encontrar ahí Lo que más me gustó es que yo hace tiempo estaba como que viendo cositas de esta tienda y luego vi que esta alfombra así con las medidas que tiene costaba 250 dólares Yo la encontré en sale, o sea estaba a la venta por 50 dólares Y yo como que la tengo que comprar ya, tiene que ser mía Pero dependiendo del ángulo en que la miren Si la miran de un lado se mira como que un gris plateado clarito Y si la miran de otro ángulo se mira como que un poquito más como gris oscuro Me encanta esta combinación como que dos tonos diferentes, ¿saben? Entonces es súper súper suavecita Obviamente no es tan suavecita como la almohada Porque obviamente tienen diferentes funciones Esto es una alfombra Es como que yo me acosté en ella y es bien gruesa y es bien coma Yo soy capaz de dormir bien en esta alfombra La siguiente cosa que me compré de esta tienda También fue la misma vez que me compré esta alfombra Y fue una mesita de noche La cual voy a poner a un lado de mi cama Porque creo que el otro lado de mi cama va a estar como que pegado a la pared Entonces no necesitaba como que dos mesitas Solo necesitaba una Entonces la encontré también a un muy buen precio Así que estoy muy feliz por eso Y la mesita es súper bonita Yo simplemente me encanta esa combinación de madera con blanco No sé El vino de muy buena calidad El único problema es que viene como que en muchas partes Entonces ustedes la tienen que armar Así que toma tiempito para armar Y no es tan fácil Pero vale la pena Así que la siguiente tienda fue CB2 Yo estoy enamoradísima de esta tienda Todas las cosas que tienen ahí son Me encantan Esto se supone que es para meter sus cartas O sea cuando les llegue el correo Pero yo lo voy a usar para meter servilletas O napkins Como les quieran llamar Me encantó demasiado el diseño Es como, no sé si les llamaría diamantes Como unos diseñitos Tiene un diseño diferente y bien bonito Así que me encantó Y en este video también les voy a estar diciendo Qué cosas me llegaron dañadas Y cómo fue que las tiendas solucionaron el problema Ok Ok, la siguiente cosa que pedí de esta tienda fue Esto es como para tenerlo en un lugar como que bien bonito Y poder meterle nueces o dulces si quieren Yo seguramente le voy a estar metiendo anacardos Anacardos, así se dice Ya aprendí En la cámara se mira como que bien clarito Pero es un poquito más oscuro Entonces sí me encantó Creo que es una pieza de decoración muy bonita Pero no solo decoración Sino que pues le pueden meter cositas adentro ¿Saben? La mayoría de cosas de esta caja Vieron bien empacadas Así que no tengo ninguna queja Solo fue una de las cosas Me llegó un poco rayada Entonces ahorita les voy a enseñar Qué fue lo que me llegó rayado Fue algo para mi baño Y me llegó un poquito rayado Y yo soy una perfeccionista A mí no me gusta que mis cosas estén rayadas Ni quebradas ni nada Entonces digamos que a mí como que Esos rayoncitos me iban a afectar Aparte de que pues pague por ello ¿Saben? Entonces por qué no obtenerlo lo más perfecto que pueda Así que Entonces yo les envío un mensaje a la tienda Y les dije que me había llegado rayado Ustedes quizás no lo pueden ver en la cámara Porque es un rasgo transparente Pero ahorita les explico para qué va a ser Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el baño Y aquí tengo planeado meter como hisopos Y algodones y cosas así Ok, ahora como les dije Que les envío un mensaje a la tienda Y ellos me dijeron que me iban a enviar otro Y que pues yo me podía quedar con este Entonces se me hizo como que un buen servicio Saben que pues ellos se estén preocupando por O sea, mi problema Entonces sí Ellos dijeron que me iban a enviar otro Porque este me dio con algunas rayas Yo en las fotos yo pensaba que iba a ser más pequeño Y sentía que estaba un poquito muy carito Porque se miraba bien pequeño en las fotos Del sitio internet y yo como que Bueno, vamos a comprarlo Pero resultó ser como que más grande De lo que se mide en las fotos Así que eso me encantó bastante La siguiente cosa que pedí de esta tienda Fue este como Le podían llamar como un pitcher O simplemente un vaso largo Como le quieran llamar Pero esto es para Esto va así El coso para enjuagársela la boca O sea, el coso que se utiliza Después de lavarse los dientes Y se enjuagan la boca con él Y bueno, esto es para meter eso Y es simplemente porque quiero tener como que todo Como que a la vista Que se mire bien Entonces como pueden ver Me gusta bastante como Las cositas de vidrio transparente Y que tengan como que un buen uso Así que esto lo voy a utilizar para eso Fue este contenedor de madera Como pueden ver aquí Y ustedes dirán ¿Para qué es eso? Primero que todo huele súper rico A mí me encanta el olor de madera Es de muy muy buena calidad Todas las cosas que les estoy mostrando De esta tienda Son de muy muy buena calidad La verdad es que vale la pena Pagar el precio que tienen ¿Saben? Entonces esto es prácticamente Para poner en el baño Y es como para poner como Toallitas para secarse las manos O pueden poner como que jabón Pueden poner como O sea, accesorios de baño Como para cuando las personas Van a visitar Y quieren como que tener Pues cositas de baño Así a la mano O sea, entonces esto lo ponen Como que al lado de El lavamanos Y así Yo estoy emocionada Porque ustedes miren como Tengo mi cabeza Como quiero decorar Entonces estoy muy emocionada Porque lo miren Tal vez alguna de esas cositas Ahorita no tienen sentido Y ustedes como que ¿A dónde van a poner eso? Pero cuando esté todo En mi apartamento Ya van a ver como O sea, mira Siguiente cosa que compré Para el baño Fueron estas toallas Que encontré en Walmart Se me hacen muy muy diferentes A las toallas usuales Entonces, mira Y las compré En los tres colores Que habían Y lo que más me encanta Es que son bien suavecitas Se miran súper bonitas Como finas Y creo que ese detalle De la cinta brillante Así que se miran Como que bien finas Bien bonitas Pero a la misma vez Como únicas También en blanco Me compré la toallita Que era como que Un poquito más pequeña Que generalmente Se usa como para Secarse las manos En el baño Entonces me compré Y también me compré Esta que combina Con la café grande Que la voy a meter Adentro de El cosito de madera Que les mostré O sea La voy Voy a doblar En la toallita O sea Voy a doblar La toallita Algo así Y la voy a meter Ahí adentro Del coso de madera Entonces Esta es la que va a ir Como que al lado Del lavamanos Entonces sí Estas toallas me encantan Son suavecitas Se miran muy muy bonitas Y únicas Y esto que están viendo aquí Es para poner el jabón Y el único problema Con esto Fue que yo le puse Un jabón Que era de Que era de Olive Que era de oliva O sea Era como que Verdecito Y yo se lo puse encima Y estaba mojado Y yo como que Pues obviamente Saben si es para poner el jabón Entonces le puedo poner Cualquier jabón Pero no sé si era Porque el jabón Tenía un tono Como verdecito Y tal vez Ese tono Como que lo dañó Pero quedaron como que Unas marcas Ahí como De mojado Y no se quitan Y no sé Si era que Solo podía usar Jabones blancos No sé la verdad Pero se dañó Y pues eso fue mi culpa Obviamente No fue como que Culpa de la tienda Así que La siguiente cosa Que me compré Es algo del mismo diseño Pero este es para poner Como que jabón En líquido Entonces me encantó Entonces me encantó Bastante El material En persona Se mira muy 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 bonito Se mira de muy Buena calidad Se mira Se mira muy bonito En serio me encanta Este no lo he probado No estoy Debería probarlo Porque no sé Si va a funcionar Con cualquier tipo De líquido O esto se va a dañar No sé la verdad Pero hasta el momento Me gusta Este me llegó Quebrado Del lado Tiene como que Un crack Bueno tiene como que Tres cracks Donde está como que Un poquito Quebrado Entonces yo Le envié un correo A la tienda No sé si les dije Que estas cosas Eran de Target Bueno yo le envié Un mensaje a Target Y les dije Miren esto me llegó así Y les envié las fotos Entonces lo que ellos hicieron Es que me regresaron Mi dinero Y pues me dejaron Quedarme esto Por veces no sé Si es que es culpa De la tienda O es culpa de las personas Que mueven las cajas Y simplemente las tiran Pero si este me llegó Dañado Entonces si Ellos fueron muy amables Target Y la tienda de CB2 Fueron muy muy amables Con su servicio Y me respondieron Súper rápido Estuvieron súper atentos Así que Siguiente cosa Que me compré Y esto no fue en Target Esto ya fue en otra tienda Que se llama Winners Y es una tabla Para cortar Bueno no es para cortar Es más como Para poner como aperitivos O cosas como Queso Galletitas Y cosas así Como cuando tienen invitados En casa o algo Me gusta mucho La combinación de marble Con madera de al lado Se mira súper 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 preciosa Me encanta Aparte que tiene Un tamaño decente Me gusta mucho el tamaño La encontré como a 20 dólares Entonces si me gustó bastante Esto no sé si será un cuchillo No sé la verdad Pero a mí O sea yo tuve una obsesión enorme Con dorado Y luego Así blanco abajo No sé También en Winners Me encontré estos coasters Que son como Para poner bebidas encima Y no dañar como que la mesa Y también tiene El mismo mismo estilo Que Que la tablita esa Para poner cosas Simplemente tienen como que Unas piñas doradas En el medio Y yo Amo las piñas Me salieron cuatro En el paquetito Entonces Me encantan la verdad Otras cositas que me compré Fueron cortinas Y estas no sé Que también se las voy a poder mostrar Porque son bien largas Y ok Inicialmente yo quería Que fueran cortas Porque estas van a ir En la ventana Que está en la parte De donde va a ser Mi habitación ¿Saben? Entonces Esa ventana Es como pequeña No es como que una larga Entonces yo necesitaba Cortinas que fueran cortas Y hubo un error Y me llegaron cortinas largas Y yo como que No Yo las necesitaba cortas Pero a mí me puse a pensar Y dije ¿Saben qué? O sea No voy a vivir toda mi vida En este apartamento Seguramente algún día Me voy a mudar Y voy a tener Una habitación Que tenga ventanas largas Y estas cortinas Me van a servir ¿Saben? Aparte que lo que a mí Más me importaba Fue que el color Fue un gris claro Porque como les dije El tema de mi habitación Va a ser con tonos Gris claro Plateados Blancos Y así Entonces necesitaba Que el color fuera bonito Y está precioso Estoy enamorada De estas cortinas Otra cosa que era Muy importante para mí Es que fueran Blackout Lo que quiere decir Que cubren el sol Bueno Esta la compré En eBay creo O en Amazon Uno de los dos Y la calidad Es muy buena Estoy sorprendida Estas cortinas No creo que se las Van a enseñar Así como que Puestas En alguna ventana Porque no tengo Donde ponerlas Pero simplemente Esperen cuando me mueve Ahí se las voy a enseñar Ordené otras De una tienda Que se llama Pure One Imports Y esas son Para la ventana Grande de la sala Ok Tengo unas emociones Enormes Con esas cortinas Que ordené Todavía no me han llegado Porque no hacían envíos A Canadá Entonces tuve que mandarlas A Estados Unidos Y Estados Unidos Alguien me las va a traer Para acá Esas cortinas Según se miran En el sitio de internet Se miran preciosas Yo estaba O sea que me moría Por tenerlas Yo les voy a dejar el link Para que miren Cuáles son las cortinas Porque como les dije No me han llegado No me las van a traer Hasta como en julio Y las de la sala También son blackout O sea que van a Bloquear como que El sol en las mañanas Última cosa que me compré Fueron estos tres Como placemats Que son simplemente Para poner como que Los platos Y me encantan Porque son simples Son blancos Y son en forma de círculo Y son simples No quería que le fueran A quitar Toda la tensión De los platos Porque también me compré Unos platos Que no voy a usar Como que diarios O no voy a usar Como que para ocasiones especiales Tal vez para cosas Como navidad O fiesta Cumpleaños Lo que sea Pero son unos platos Que tienen un color Como que diferente Y único Están preciosos Y encima de estos Se miran hermosos Aparte que Las sillas Que voy a comprar Van a ser blancas Entonces Van a quedar Muy muy bonitos Con esto Eso es todo lo que Me he comprado hasta ahora Déjenme saber Si les gusta este tipo De videos Si quisieran que Les mostrara las cosas Que siga comprando En el futuro Y así Muchísimas gracias Por ver este video En serio Perdón si fue Como que súper largo Y súper tranquilo Y así Simplemente Les quería compartir Algo que a mí Me hace muy muy feliz Entonces espero que Les haya gustado Entretenido Que sea un poquito Y no se olviden Decirme en mis redes sociales Y en mi canal principal Y creo que ya no tengo Nada más que decir Pueden decir muchísimo Muchísimas Nos vemos en el próximo vlog Bye Chau Chau Gracias.